No importa si estás o te vas, no importa si vas o venís, si grande es tu libertad, si es de mentira o de verdad. No importa si tu corazón bombea y hace toc-toc, si grande es tu libertad, si es de mentira o de verdad. Si grande es tu pena llorar, si estás o te vas. No importa si tu corazón bombea y hace toc-toc, si grande es tu libertad, si es de mentira o de verdad. Si grande es tu pena llorar, si estás o te vas. No importa si tu corazón bombea y hace toc-toc, si grande es tu libertad, 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 si grande es tu libertad Si grande es tu libertad Si es de mentira o de verdad Si grande es tu pena llorar Si estás o te vas Si es de mentira o de verdad